Muy buenos días, mi nombre es Lorena Toso y en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, quiero darles la bienvenida al lanzamiento del reporte Infraestructura en el Desarrollo de América Latina, Ideal 2021. El reporte ha convertido en una publicación de referencias sobre análisis de infraestructuras, sus retos, los temas prioritarios para el desarrollo de una agenda estratégica regional de infraestructura. Destacar que con la convergencia del servicio de telecomunicaciones, electrónica, informática, con la expansión de la banda ancha, tanto en capacidad como geográfica, con el despliegue de terminales físicas y móviles y con la reducción de costos que ha tenido la transmisión de datos a lo largo del tiempo, lo que antes era un sector ahora es prácticamente un componente que está en todas las actividades de la economía y no solo un componente, sino que es un componente impulsor en la innovación de muchos de estos sectores. Si uno toma la visión esta de los eventos extremos y el rol de la digitalización en el manejo de las redes inteligentes en eventos extremos como los que hemos estado viviendo en 2020 y vamos a vivir más adelante, la digitalización tiene un efecto muy positivo sobre la distribución porque protege, protege a la gente que no puede hacer a Barting Behavior, que no puede salvarse de alguna otra manera. El cambio climático sigue siendo un factor determinante y hoy en día la mayoría de las ciudades de América Latina están embarcadas en una transformación de su flota para lograr la mayor cantidad de vehículos eléctricos. Y de todo el potencial que tenemos ahora con las nuevas tecnologías es muy importante porque nos ayuda no solamente en la gestión del día a día, la gestión inmediata de responder a un incidente o de brindar rutas alternas a los usuarios, sino también en la planeación de la política a largo plazo. Fue un elemento clave este escenario de pandemia para multiplicar las aplicaciones, para diversificar, para generar muchas iniciativas además de aplicaciones privadas, de grupos, de emprendedores que rápidamente desarrollaron elementos hasta para el control, para reportar síntomas, para distintas cosas que ayudaron a que esta vida social y económica se pudiera sostener sobre esta plataforma digital AMO. A mí me encantaría que realmente podamos seguir compartiendo informaciones de este tipo para que nosotros, en las empresas de cada país, podamos tomar decisiones adecuadas y a largo plazo para que podamos aprovechar mejor la digitalización de la gestión. El reporte del Ideal plantea una visión así integral de la infraestructura, enfatizando los servicios. A nosotros, como institución multilateral, nos genera un montón de insumos para poder seguir pensando en políticas públicas y cómo apoyar a los gobiernos. Y CAF, por supuesto, tiene un compromiso muy fuerte en seguir generando estos diálogos de política y hacer acciones concretas en términos de reforma y proyectos de inversión. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada.